Yo mi gente, que fue Talbertico y vendremos con un video de reacción nuevo hoy La canción que vamos a estar reaccionando acaba de salir, ya son las 12 de la noche Se llama Dices que te vas, esto salió en el álbum de Karol G hace par de semanas atrás Y ahora le sacaron el video oficial a esta canción que es de Karol G featuring Ricardo de Aljona Digo, no el doble A, tu me entiendes porque la canción es romántica y vamos a ver como está Pero antes de empezarlo, síganme en Instagram, el link está en la descripción AlberticoTV, rayita abajo, apóyenme ahí y vamos a dar a Mambo No sé, no sé, yo me despierto y busco tu mensaje La bebecita está pensativa ahí, que don coño, como que hago, me quedo con él o no, lo voto ¿Y dónde que está? ¿Dónde fue grabado esto? No sé exactamente, pero se ve que está encima de un apartamento, un building Pensando, cuidado si te cae Karol G, cuidado si te cae, que no hay más bebecita, ¿oíste? No hay más bebecita ya Pero si no me hablas me desespero y a mí me da miedo enamorarme A ella le da miedo enamorarse, porque le han fallado Ok, yo lo dije en el video anterior, pero después ellos grabaron como un video contando sus principios O sea, cuando se metieron juntos y eso, a Karol G le daba miedo estar con Anuel Porque tú sabes todos los problemas que tenía Anuel, la tiradera que hizo, que ofendió a muchas personas Y muchas personas lo criticaron Y también que él es una persona de amaleanteo que acabó de salir de la cárcel y todo Y ella, coño, yo no sé si meterme con este tipo así Tú me entiendes, no quiero meterme en tantos problemas así Yo soy una chamaquita seria, una chamaquita buena Y terminó quedándose con él Y lo cambió, porque mire este tipo de canción Anuel hacía estas canciones antes Anuel hacía era tu totico y ya Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida no se para Oye, Ricardo, el joven antigo, Anuel La cagaste ahí, la cagaste, la cagaste ¿Cómo tú entras a una canción así romántica y todo? Con un maldito jury así caminando, no sé dónde que está Tiene que estar un lugar por ahí, qué sé yo Pero ¿Cómo tú entras así con un jury puesto y tú caminando con tu flow así, manín? Tú tienes que entrar con un traje y toda la vaina así Como que tú estás enfocado, dedicándole esta canción a ella Como que te enamorado Porque si tú querías entrar así entonces a una canción de trap En vez de una canción así romántica Y digo, es mi opinión Porque ya tú te cambiaste, mi loco Tú estás para lo comercial full-é ahora Y de repente así de vez en cuando Tira una canción de maleanteo Vamos a ponerlo aquí para que no me den el copyright Pero ¿Qué piensan de Anuel en ese ritmo? ¿Qué piensan de Anuel en ese estilo de música así? Se ve muy raro, en mi opinión Se ve muy raro No porque, porque como le está metiendo y todo Pero uno está acostumbrado a otro Anuel Esa es mi opinión Uno está acostumbrado a otro Anuel Y de repente velo así Una canción tan romántica Que no tiene nada de maleanteo ni nada Tú te sorprendes Pero que si le gusta ese lado Que le siga metiendo No hay problema de uno Es de él Y tienes miedo a enamorarte Porque puedo lastimarte Pero esa no es mi intención Tú es que no se quiere meter con él Porque ella tiene miedo de que Él la vaya a lastimar O sea, como que Como que Anuel se canse de ella Sino como que En los problemas que él está metido Ella meterse también Ella no quiere tener problemas con nada de eso Y le dio miedo esa relación Y ya juntándose Dijo de que no Vamos a separar Y Anuel le dijo Tú te vas a quedar conmigo Conchale Y aunque siempre ando en mi cama Esperando tu llamada Hoy me voy Es lo mejor Dices que te vas Tú eres mi fuerza Mi esperanza Tú eres mi motor No sé Pero como que Deberíamos meterle Un estilo diferente al video Como que Pues una canción de amor Como Están caminando Y pensándose entre ellos Pero ¿Qué ustedes piensan? No sé No sé Esa es mi opinión Vemos que está vestido de Versace Él va en la cara Él no usa nada barato Ya Eso va en la cara Si no es Versace Es su propia mercancía Que es real Hasta la muerte Creo que está patrocinada Por Adidas O sea que Adidas Lo tiene picante Anuel ahora mismo Todo el odio Que yo tengo En mi corazón Es solo el reflejo De mi dolor Y el amor Karol G está muy linda Mucha gente En los comentarios Cuando ella sube videos Y fotos Y eso Se pone a criticarla Que está gordita Y está gordita Si está un poquito gordita Y eso Eso no es nada Tú eres Entonces Anuel Tiene donde morderla Anuel Tiene donde agarrar Tú me entiendes Anuel Tiene donde meterle la mano Ella está muy linda Y yo no te tampoco Dique así Dique de gorda Está bien Mi amor Esa no es mi intención Yo estoy contigo Para toda la vida Oye Anuel le dio su anillo Y todo Eso que Él de verdad Está enfocado En Karol G Él quiere hacer A Karol G feliz Muchos en los comentarios A veces me ponen Dique yo Ellos se dejaron Ellos se dejaron Dejen su vaina Hombre Después uno se lo cree De verdad Yo sé que no se han dejado Porque ellos siguen Subiendo fotos juntos Y videos juntos Solo que ellos siguen juntos Muchos lo hacen Para confundirme a mí Y confundir a alguna De las personas Que me siguen Dejen eso No abusen así Yo creo que en un video Yo también subieron Como que el papá De Anuel Fue el que hizo esta guitarra Creo que fue algo De esta canción Si no me equivoco Corríjame en los comentarios Si estoy equivocado Yo creo que fue el que hizo La guitarra de esta canción Y algo más Fue que dijeron Pero todo está entre familias Y eso Bueno oíte Todo en familia Se hace su dinero Yo mismo Mira y todo ello Pero la canción Está romántica y buena Le doy su crédito ahí Pero me sorprende Anuel En estos ritmos Así Es Karol G no Porque Karol G Estar juntos Es que ya no se puede ver Una Karol G Así como Una colaboración Con otro hombre Cantando como la canción Así de Bad Bunny Y ella Que hicieron Y que ahora me llamas Como que estábamos Muy pegaditos En el video Y hablando Y eso No sé si Pase ya Esas colaboraciones Ahora que ella está Con Anuel Así Puede ser Pero puede hacer Canciones como románticas Porque ella hizo una Con Maluma Créeme Se llama Pero no fue así De malanteo Que te voy a dar Que tengo una colombiana Que se lo Yo no sé por qué Sigues tan necio Esperando tu llamada Que no quieras Bravos Conchale Bravos Conchale Los bebecitos Vamos a parar Este video aquí Mi gente Déjenme saber En los comentarios Que les pareció Este video Yo esperaba Algo más romántico Así Como que Anuel Vestido bien Y todo No dije Como un maldito jure Así Eso es como Que él dice Un amor Hood Un amor así Gero Un amor así De 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 Tigre Como Activa Activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba los videos Ya tú sabes Lo quiero No No